Bien raza, este tipo de diseño se ando utilizando mucho aquí en lo que viene siendo California en el área de la bahía, te vamos a poner maderita todo aquí arriba de esta piedra apenas la tenemos presentada, te la vamos a cortar toda y la vamos a pegar le vamos a poner un pegamento y le vamos a meter unos cuantos clavitos y listo así que ahorita les muestro como queda el resultado final así que ya se la saben, aquí andamos en chinga miren a los muchachos una vez que les doy Red Bull, así es como trabajan hombre no se les ven las pinches manitas ojalá y el patrón no mire el video, sino va a pensar que todos los trabajos son para hacerse en 5 minutos porque aquí este trabajo, en este video lo terminamos como en menos de 2 minutos miren nada más, no hombre, somos unos pinches leones y así es como queda, este tipo de detalles miren nada más, que hermoso se mira todo este tipo de madera hace contraste, muy bonito con la parte de arriba de ese gabinete que está flooring también, está flotando miren que hermoso queda aquí y ahora más va a ir una televisión colgada también y listo son unos pequeños detalles que hacen que tu casa luzca hermosa y este tipo de material es muy barato en Amazon, lo puedes conseguir y luce hermoso así que si estás interesado en este tipo de de trabajos ya se lo saben, aquí andamos bien firmes puro California estos son paneles de 12 pulgadas vienen todo este tipo de maderitas juntas así que es muy fácil su instalación y así es como queda el pinche trabajito y aquí andamos casi nueve de la noche y en pura chinga chau